Hola y bienvenidos nuevamente, queridísima comunidad de YouTube. En esta gran ocasión, les traigo un vídeo de, el candidato presidencial, Johannes Kaiser, en el cual analiza y comenta una gran verdad, que está pasando con la corrupción entre, presidente, ministros, alcaldes, políticos, tribunales y jueces. Acusándolos así, como unos flojos, que nada más copian y pegan, refiriéndose a Gabriel Borica por, copiarle los proyectos a, Sebastián Piñera y, a José Antonio Kast. Nombrando así, a la mismísima ministra Vivanco, lo cual en esta ocasión, Johannes Kaiser, votó a favor de la acusación constitucional, por segunda vez. Escuchemos a continuación y analicemos lo sucedido. Gracias, presidenta. Yo voté a favor de la cuestión previa. Voté a favor de la cuestión previa para no hacerme culpable de lo mismo que vamos a acusar a la ministra Vivanco, es decir, de torcer la ley. Pero dado que ha sido subsanado el defecto por parte de la sala, es decir, el hecho de que hayan acusado por las causales equivocadas, que hayan hecho copy-paste, que sean flojos incluso para hacer una acusación constitucional, ¿ya? Entonces, voy a votar a favor de la acusación. Y voy a votar a favor de la acusación en razón de que efectivamente ya lo hice una vez. Estoy aquí en el día de la marmota de las acusaciones constitucionales, porque a la señora Vivanco ya la pasamos al Senado. De hecho, esto es aquí, el concepto de economía procesal parece que no se conoce. Pero más allá de eso, yo les quiero hacer presente también lo siguiente. La situación de corrupción en el Poder Judicial y en el Poder Político no se agota en la señora Vivanco. De ninguna manera. Les recuerdo el caso Sockimich, les recuerdo el caso Penta, les recuerdo los casos en que estaba, el caso Odebrecht, en que estaba involucrada la expresidenta Bachelet. Les recuerdo que todo el sistema político ha estado trabajando con jueces que se han entregado a los intereses de distintos grupos, sean estos políticos o económicos. Todos. Así que no vengan a hacerse aquí algunos, los defensores de la moral, porque durante años han callado, han callado ante la prevaricación expresa de los tribunales en materia de derechos humanos. Han callado cuando se trataba, cuando los fallos convenían a sus intereses. Porque aquí no hay un problema, damas y caballeros, ustedes no tienen un problema con la corrupción, con la corrupción. Tienen un problema con la corrupción cuando no les conviene. Ese es el problema que veo en Chile. Y efectivamente hay que reformar el sistema y hay que despolitizarlo. Hay que alejar a los políticos de los jueces. Hay que permitir que los jueces sean nominados, no por sus amistades, sino porque son buenos jueces y están en condiciones y preparados para meter presos a cualquiera de los presentes y cometen delitos. Pero no es eso lo que quieren. No es eso lo que quieren. Los proyectos de reforma, lo único que hacen es maquillar otro salto gato-pardesco en el cual todo quede igual y puedan seguir manipulando los tribunales para no tener que pagar cuando por ley debiesen hacerlo. Entonces vamos a ver cuán allá llega la convicción de corregir el problema. Porque les voy a decir una cosa. El problema esencial de la República chilena se llama poder judicial. Aquí está el corazón del problema de todo nuestro sistema. Los abusos empresariales, los abusos políticos, los abusos de los servicios públicos, el robo el robo de los impuestos. Todo ello lo puede retrotraer a la corrupción en fiscalía y en el poder judicial. Aquí hablan de reformar el sistema político. Primero reformemos el judicial. Porque es ahí donde está el corazón de la podredumbre causada, entre otras cosas, también por el sistema político. No, señora presidenta, voy a votar a favor de esta acusación. Ya votamos a favor de esta acusación. Ya lo hicimos. Pero les voy a decir una cosa. Aquí no se agota el tema. Aquí no se agota. No necesitamos un par de chivos expiatorios para que todo siga igual. Aquí no se puede agotar la exigencia de responsabilidades por parte de jueces y de un sistema que se ha transformado en intrínsecamente corrupto. No se puede agotar aquí. No se puede agotar con esta votación. Y no se puede agotar tampoco la voluntad de querer modificar las cosas. Y yo lo veo y lo escucho y veo como tratan de decir, ya bueno, parémoslo aquí. Parémoslo aquí. Parémoslo aquí porque hay que proteger la institucionalidad. Yo les voy a decir una cosa. La institucionalidad se protege cuando salen todos los corruptos. Todos. Y no solamente unos pocos que para más remates fueron descubiertos no gracias a la acción de la fiscalía, no gracias a la acción de las policías, sino que gracias a la acción de un soplón que fue a la prensa. Señora Presidenta, voy a votar a favor y vamos a ver en el futuro quiénes votan cómo cuando se trata de reformar el poder judicial. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias por llegar al final del vídeo. ¿Qué te pareció lo comentado por Johannes Kaiser? Déjamelo saber en los comentarios para analizar y debatir sobre lo sucedido.